A veces resulta más fácil jugar a quedarse Buscando ignorar el dolor que tiene que enfrentarse Pero sabemos que sufrir es algo inevitable Y hay tantas cosas que decir y tantas que callarse A veces resulta más fácil no intentar no herirse Con un adiós que puedo un día más que consumirte Te aferras a la cobardía y tú mientas Creyendo que esperar será suficiente Y acabas amasando el lodo en todo tu presente Tal vez será que ya todo es poco interesante Que los daños son irreparables Que hasta cuesta poder extrañarse Tal vez será que el dolor nos afectó bastante Que el final se hizo impostergable Que es mejor dejar todo y marcharse Tal vez será que ya no es importante Cambiar las cosas y aquí en adelante Tal vez será que este amor nos queda grande Te aferras a la cobardía y te mientes Te aferras a la cobardía y te mientes Creyendo que esperar será suficiente Y acabas amasando el lodo en todo tu presente Tal vez será que ya todo es poco interesante Que los daños son irreparables Que hasta cuesta poder extrañarse Tal vez será que el dolor nos afectó bastante Que el final se hizo impostergable Que el final se hizo impostergable Que es mejor dejar todo y marcharse Tal vez será que ya no es importante Cambiar las cosas y aquí en adelante Tal vez será Que ya este amor nos queda grande Que el dolor nos afectó bastante Que el final se hizo impostergable Que el final se hizo impostergable Que es mejor dejar todo y marcharse Tal vez será que ya no es importante Cambiar las cosas y aquí en adelante Tal vez será Que este amor nos queda grande Tal vez será Que este amor nos queda grande